¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a la información aquí en Noticias Internacional del Mundo y Noticias de Última Hora. El líder del país ruso advierte de hacer controles visuales con equipos hipersónicos sobre el Mar Negro y controles sobre el Mar Mediterráneo en torno a la situación que está sucediendo en este momento entre Israel y el grupo Hamas. Ya advertí que no es una amenaza, pero llevaremos un control visual con ayuda de Hamas de lo que ocurre en el Mediterráneo. Además, detalles sobre el primer encuentro de la flanja de la ruta y la seda entre Rusia y China que se celebra en Pekín. Poner en práctica la iniciativa de la flanja y la ruta, nos guiamos por los principios de interconectividad y beneficio mutuo en aras del desarrollo común. Hemos destacado muchas veces que Rusia y China, como la mayoría de los países, comparten el deseo de una cooperación equitativa. Y detalles sobre el encuentro entre Joe Biden y el líder de Israel, Benjamin Netanyahu, hoy miércoles para analizar un poco lo que es la situación en el terreno. Esto y mucho más en este nuevo video informativo para hoy aquí en Noticias Internacionales Mundo y Noticias de Última Hora. Muchas gracias por su audiencia. Aquí está el contexto de las noticias. Continuamos con más noticias internacionales. Se ha realizado la visita del presidente de la Federación a la nación potencia asiática que dirige Xi Jinping y la presencia de los países que hacen parte de la franja de la ruta y la seda para la cooperación internacional. Y este evento, que fue realizado en la capital del Dragón Rojo, en Pekín, las expectativas pasaron los límites tras conocerse en que fueron más de 140 delegaciones de diferentes países que asistieron al evento. Dentro de todo lo que se conoce que sucedió, se habla de las declaraciones de Putin acerca de los estrechos lazos de cooperación entre las dos potencias económicas. Y se ha planteado crear una hoja de seguimiento para la consecución de la ruta de la seda hasta el 2030. Dentro de todos los temas que se han tocado en Pekín, la situación entre rusos y ucranianos y la situación actual entre Israel y Palestina. O bueno, aclaro, entre las FDI de Israel, que es las Fuerzas de Defensa de Israel, y el grupo terrorista Hamas. El líder de Rusia realizó una rueda de prensa sobre lo que fue su reunión con el líder chino Xi Jinping. Estas fueron las declaraciones que entregó a los medios sobre la reunión con el mandatario chino y el líder de la federación. En cuanto a cómo los factores externos y los conflictos influyen en el desarrollo de las relaciones ruso-chinas, todos esos factores externos son amenazas comunes y fortalecen la interacción ruso-china. Aquí detalla los planes entre Rusia y China sobre las bases de las cooperaciones futuras. En cuanto a las perspectivas, las veo con optimismo. En marzo llegamos a ciertos acuerdos y establecimos ocho puntos. Ahora, en Bishket, los primeros ministros deben detallar estos puntos y firmar un plan para nuestra interacción hasta el 2030. Este es un plan muy bueno, muy específico y esencial. Una pregunta que fue abordada por parte de los periodistas que estaban en la rueda de prensa fue sobre las declaraciones que entregó el presidente del norte, Joy, acerca de que la guerra para Rusia en Ucrania estaba perdida. Esto fue lo que respondió el líder ruso en las últimas horas, haciendo referencia al envío de misiles de largo alcance para Ucrania. Este es un error más por parte de Estados Unidos por varias razones. En primer lugar, si no suministraran armas, podrían decir en un futuro bueno. Si no hubiéramos enviado todo lo que era posible, la situación habría cambiado, pero esto habría provocado víctimas adicionales. Putin se expresó tajantemente sobre el entorno de la situación actual que debe de existir una cooperación y coordinación geopolítica precisa, enfatizando sobre la cooperación comercial que también ya supera, a pesar de las sanciones económicas emitidas por Occidente, los 200 mil millones de dólares. En las complicadas condiciones de la actualidad, es de especial importancia una estrecha coordinación de la política exterior, y es lo que estamos haciendo. Hoy también vamos a abordarlo todo, así como las relaciones bilaterales. Y por parte de Xi Jinping, ha expresado su intención de seguir colaborando con Rusia para defender un orden justo mundial. Estas fueron las declaraciones del líder del Kremlin. Usted mencionó nuestro objetivo de alcanzar este año 200 mil millones en el volumen del intercambio comercial. Comparándolo con el año anterior, lo analizamos anoche, si contamos un año a partir de hoy, ya alcanzamos los 200 mil millones. Así que para el término de este año, sí vamos a superar esta meta. Así avanzamos con mucha confianza en términos bilaterales. Aquí, Vladimir Putin hace hincapié en las metas propuestas de intercambio comercial para este 2023. La tercera edición del foro que representa un concepto propuesto en 2013 por el presidente chino Xi Jinping, para intensificar la cooperación internacional en materia de proyectos de inversión y comercio, tendrá lugar los días 17, hoy es el último, 18 de octubre. Y aquí, el líder chino, le contesta a Vladimir Putin. Estamos dispuestos, junto con nuestros socios de Rusia, comprendiendo claramente la tendencia histórica y siguiendo las pautas del desarrollo global, a enriquecer continuamente la cooperación bilateral con el contenido necesario en la nueva era en nombre del desarrollo y la prosperidad. Dentro de todo lo que fue el discurso de ambos mandatarios ante el escenario en la franja de la ruta y la seda, esto fue lo que dijo el presidente de la potencia asiática ante las más de 140 delegaciones que asisten al evento que hoy tendrá su segundo día de encuentro. Poner en práctica la iniciativa de la franja y la ruta, nos guiamos por los principios de interconectividad y beneficio mutuo en aras del desarrollo común. No hay lugar para la confrontación ideológica y de bloques, los juegos geopolíticos, las sanciones unilaterales, el chantaje económico ni los intentos de desvinculación. Y estos son algunos de los apartes expresados por Vladimir Putin. Hemos destacado muchas veces que Rusia y China, como la mayoría de los países, comparten el deseo de una cooperación equitativa, con el fin de alcanzar un progreso económico estable y la prosperidad social a largo plazo, respetando la diversidad y el derecho de cada nación de tener su propio modelo de desarrollo. Vamos a continuar contándoles, amigos, detalles especiales sobre lo que ha dicho Rusia en las últimas horas, por ejemplo, sobre lo que pasó con el ataque a un hospital en Gaza que deja centenares de personas sin vidas. En cuanto al ataque contra, como usted ha dicho, en el hospital en Gaza, la tragedia que tuvo lugar es un acontecimiento terrible, cientos de muertos y cientos de heridos. Es, por supuesto, una catástrofe. El lugar humanitario y espero de verdad que esto sea una señal de que hay que poner fin a este conflicto lo antes posible. En cualquier caso, debería ser una señal para iniciar algún tipo de contactos y de negociaciones. Escuchen bien, cazarrusos con misiles hipersónicos Kinsan patrullarán el Mar Negro, ha sido el más reciente comunicado que ha emitido el líder desde Rusia. Putin anunció que ha dado instrucciones para que las fuerzas aéreas y fuerzas aeroespaciales rusas inician patrullas en la zona neutral del espacio aéreo sobre el Mar Negro de forma permanente con los cazarrusos MiG-31 equipados con sistemas de misiles hipersónicos Kinsan. Ya advertí que no es una amenaza, pero llevaremos un control visual con ayuda de armas de lo que ocurre en el Mediterráneo. También se llevarán a cabo, según Putin, un control visual con armas de lo que está pasando en el Mediterráneo. Durante una rueda de prensa en Pekín, Vladimir Putin afirmó que Rusia llevará un control visual con ayuda de armas en el Mediterráneo, subrayando que ello no representa en ningún momento ninguna amenaza. Joe Biden aseguró este miércoles durante su visita a Israel que Estados Unidos apoyará al país hebreo, hoy, mañana y siempre. Sus declaraciones se realizaron un día después del ataque a un hospital en Gaza que deja cientos de personas sin vida. Según Biden, hace 75 años, sus fundadores declararon esta nación, Israel, que se fundaría sobre la libertad, la justicia y la paz. El norte está con ustedes en la defensa de esa libertad, en la búsqueda de esta justicia y el apoyo de esa paz, hoy, mañana y siempre. Lo prometemos, aseveró. El mandatario en su encuentro con el presidente o primer ministro israelí Benjamín Netanyahu en Tel Aviv, asimismo, ha sostenido que su país y socios en Medio Oriente se han comprometido a mantener seguros los civiles. Continuaremos trabajando con usted y nuestros socios en la región para evitar más tragedias contra civiles inocentes, afirmó Joe Biden mientras el conflicto militar continúa escalando. Por su parte, Benjamín Netanyahu le ha prometido a Joe Biden que las fuerzas de defensa de Israel harán todo lo posible para evitar daños a los civiles en su campaña militar contra armas en Gaza. A medida que avanzamos durante esta guerra, Israel hará todo lo posible por mantener a los civiles fuera de peligro. Le hemos pedido y seguiremos haciéndolo, pidiéndoles que se trasladen a zonas más seguras, señaló. Previamente, Joe Biden se pronunció ante el ataque aéreo contra el hospital de Ali de Gaza, que dejó al menos 500 personas sin vida y miles de personas afectadas, apoyando la versión israelí de los hechos. Basándome en lo que he visto, parece que lo hizo el otro equipo y no usted, dijo a las autoridades israelíes que lo recibieron en el aeropuerto Ben Gurion y que ha sostenido esta reunión con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, Joe Biden, en su visita hoy a Israel.